El exboxeador Jorge el Travieso Arce compartió en sus redes sociales un nuevo logro en su carrera, ya que compartió que terminó la preparatoria. Arce utilizó su cuenta de TikTok para presumir el nuevo momento donde recibe el documento por parte de la CEP de su estado. Estoy en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sonora. Estoy listo para empezar la licenciatura en Derecho. Quiero agradecer en especial a la maestra Xochitl Agarda, que fue la que dio todas las facilidades para que yo pudiera hacer posible esto. Muchas gracias, Dios los bendiga y vamos por más. ¡Ánimo! El Travieso Arce aprovechó el momento para agradecer a quienes lo apoyaron en este trámite. Quiero agradecer en especial a la maestra Xochitl Agarda, que fue la que dio todas las facilidades para hacer posible esto. ¡Vamos por más! Menciona en su video. Gracias.